Buenos días y muchas gracias Eugenio porque en mi caso tenemos varios retos, no solo de cubrir estas dos partes y dificultades de nuevos retos y de abrir barreras, en mi caso es hablaros de mecanismos de acción, células, aféresis e intentar que quede todo lo más claro posible en 15 minutos y lo voy a conseguir. El escenario de la colitis ulcerosa, sin ir sobre los detalles, pero desde los últimos 20 años ha habido la incorporación de incontable número de moléculas, como ya sabéis, y como veis en la parte de abajo, pues la aféresis ya estaba presente en todo este recorrido y desarrollo y lo que hemos ido viendo es que conforme pasaba el tiempo después de la aprobación de cada una de estas terapias, pues alguien en algún lugar se planteaba si se podría utilizar en combinación, dada la pérdida de respuesta con los diferentes fármacos, una combinación con aféresis más una de estas moléculas. La parte buena de todo este proceso es que se hablen nuevas opciones, la otra parte es que la primera descripción fue de un autor español y se abren otras dudas de cómo puede ocurrir, cómo funciona y cuándo utilizarla. Y esto al final es el día a día porque la pérdida de respuesta a cualquier fármaco biológico o molécula pequeña que estamos utilizando es el día a día, es una pérdida progresiva a lo largo del tiempo y dentro de este escenario el tratamiento con aféresis se planteó ya en esta publicación de Axel Dignas en el 2018 el ensayo ART, en el que pacientes refractarios a inmunosupresores o a biológicos después de un periodo de lavado de un mes recibían tratamiento con aféresis. Eso es, bueno, no deja de ser un aspecto ambicioso, es decir, vamos a retirar o no tratarlos con biológico de nuevo que quizás sería la aproximación a día de hoy y tratarlos con aféresis. Pero bueno, aún así, en un escenario a priori que puede resultar algo más complicado o desfavorable para la aféresis se conseguía que un tercio de los pacientes estuvieran en remisión libre de corticoides. Por lo que a partir de ahí fue la duda de, ¿y de verdad hace falta retirar el tratamiento con antitenefe o lo podríamos usar de manera combinada? Y de ahí que fuésemos consultando casi puerta a puerta el de, pues vosotros tenéis algún paciente, pues yo sí, pues yo sí, pues yo sí. Y la magia que tiene el conocerse y el trabajar juntos, el poder juntar una serie de pacientes en los que después de una pérdida de respuesta a fármacos antitenefe se había utilizado la aféresis. Es cierto que con diferentes pautas o en escenarios un poco variables, pero que daban pie a poder analizarlos de manera conjunta. Como veis con Infliximab la mayoría de pacientes eran en primera línea, en colitis ulcerosa, mientras que con Adalimumab en segunda o con Goli en tercera. Pero eran pacientes del día a día, la mitad eran no respondedores primarios, la otra mitad pérdidas de respuesta. Y en este escenario, en el que ya te podías empezar a plantear, intensificar, cambiar de molécula, pues conseguíamos una mejoría tanto clínica como con calprotectina. Al no tener unos seguimientos regulares, iguales en todos los centros, decidimos con cal, pero no teníamos datos endoscópicos de manera sistemática. Pero vimos que había una mejoría tanto en la clínica como en un marcador objetivo como la Calpro. Y ahí empiezan las preguntas. ¿Por qué funciona? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que ocurre al combinarlo? Y entonces tenemos datos de un estudio japonés en el que con Infliximab se veía que los niveles de fármaco se mantienen sin cambios, pero en cambio donde parece haber un mayor efecto es en el descenso de los anticuerpos anti-fármaco, anti-Infliximab. Esto recuerda a los estudios, y no voy a mencionar al estudio de Sonron Begorín, sobre la reducción de los anticuerpos anti-fármaco al asociar un inmunosupresor, porque eso también se ve. Pero recuerda a ese estilo, reducir la carga inflamatoria por un mecanismo que quizá no sabemos del todo, pero se reduce esa producción de anticuerpos, mejora la posible inmunogenicidad. En nuestro caso hemos aportado el granito de arena incubando in vitro muestras de sangre de pacientes con Infliximab y haciéndolos pasar por la columna de aféresis. Hemos visto que intentando hacerlo también a tres concentraciones diferentes, por si acaso eso influía, vemos que se mantienen sin cambios, o sea que no se pega el anticuerpo monoclonal a la columna de aféresis, por lo que no hay una interacción y puede haber un efecto sinérgico. Y entonces empiezan más dudas, tenemos más técnicas, tenemos más dudas, ¿cómo funciona? Pues tenemos más técnicas a nivel celular, ómicas, etcétera, que podemos intentar averiguar por qué y cómo ocurre. Pues vemos que por un lado los monocitos y macrófagos, los pacientes que no responden a anti-TNF, son células que aumentan, o sea el sistema inmunitario innato está presente en esa pérdida de respuesta, mientras que los reguladores, los gamma delta por ejemplo, descienden, o sea que se pierde ese equilibrio hacia un entorno proinflamatorio, pero donde la inmunidad innata parece que está avisando y tiene un papel importante. Y a la derecha, en la gráfica de la derecha, os muestro con técnicas, se llaman de single cell, pues que puedes determinar la cantidad de tipo celular en cada una de las muestras y separarlos muy bien, lo que ocurre en respondedores y no respondedores, y como veis, pues las diferencias que hay en neutrófilos, en monocitomacrófagos, pues es un aspecto que empieza a llamar la atención. ¿Qué papel está jugando la inmunidad innata? Os estoy hablando a las 8 de la mañana de técnicas celulares, de single cell y estas técnicas y es complicado. En una diapositiva, estas técnicas lo que supone es una evolución de las técnicas de transcriptómica y de citometría para poder averiguar con muchísimo más detalle qué ocurre a nivel celular. En resumen, podemos marcar con un código de barras cada célula dentro de una vesícula y de esa manera le ponemos su identificador, su código de barras, para saber qué genes está expresando esa célula en concreta. De esa manera, lo que podemos saber es dónde están las células B, dónde están los neutrófilos, dónde están los linfocitos T, pero no sólo eso, sino los CD4, los CD8, los NK, y con eso averiguar qué subtipos están en cada uno de estos escenarios. Por simplificarlo, no tenemos la cabeza para ciertas cosas, pues en el fondo estamos marcando de alguna manera cada célula de un color y podemos empezar a separarlas por colores y por tipos según queramos y eso le da mucho valor al tener millones de células en cada una de estas muestras. Bueno, antitnf sí, pero tenemos más moléculas. Con vedolizumab hemos visto que es posible también combinar la aféresis. En este estudio lo recogimos con muchos menos pacientes, eran sólo 8, y en el 2019, recogiendo la experiencia inicial con vedo, por lo que eran pacientes mucho más complicados, mucho más refractarios, venían de más líneas de tratamiento y era un escenario aún más ajustado, menos opciones aún para los pacientes, pero veíamos que también había un beneficio clínico, era factible y era seguro. Es cierto que la tasa de colectomía y la eficacia seguía siendo más combinada, pero es una serie limitada. Además, fijaros que las pautas de aféresis que se utilizaban eran en muchísimos más casos con un mantenimiento adicional, o sea que había respondido algo el paciente y se mantenían en el tiempo las sesiones de aféresis para mantener ese beneficio. Y con vedo, pues, ¿qué sabemos de la pérdida de respuesta a vedo o de qué marcadores? Pues con los subanálisis a nivel histológico del ensayo Varsity, pues también hemos podido ver que a nivel histológico, los neutrófilos, en cada uno de los grados de inflamación endoscópica, según el índice de mayo, en la gráfica de la derecha, el grado de infiltración neutrofílica juega un papel para estratificar quién tiene más o menos riesgo de persistir endoscópicamente al año del tratamiento. Por lo que volvemos a tener segundo mecanismo de acción, segunda situación en la que la inmunidad innata y los neutrófilos parecen tener un papel importante en la respuesta también con vedolizumab. Y si rescatamos, y como veis, decía Eugenio, son datos novedosos, es que son todos abstracts de la ECO, no tenemos otros datos. Pero lo que tenemos también en técnicas de single cell, a nivel tisular y a nivel periférico, podemos ver que los no respondedores a vedolizumab, antes del tratamiento, tienen una mayor expresión de monocitos y macrófagos que aquellos que responden, tanto a nivel basal, parten de una situación con mayor inflamación o más desfavorable, pero después del tratamiento, después de 14 semanas, esto no solo sigue igual, sino que aumenta esta población de inmunidad innata. Además, es interesante ver que la inmunidad adaptativa, como podéis ver, desciende en los respondedores, de manera que si vedol está haciendo efecto en la inmunidad innata, que es el mecanismo de acción que conocemos, pues está haciendo efecto a nivel tisular, no deja que esos linfocitos lleguen al tejido, pero en estos pacientes, por el mecanismo que sea, los neutrófilos siguen llegando más y más y haciendo efecto. Y lo vemos lo mismo a nivel de sangre periférica, vemos que esos no respondedores, ya basalmente en sangre periférica, también tienen un reflejo, porque podrían ser incluso marcadores, ojalá, de respuesta o de no respuesta al tratamiento con vedolizumab. Más moléculas. Tenemos tofacitinib, nos hemos planteado lo mismo, somos muy pesados y nos vamos repitiendo, pero vamos teniendo y seguimos hablando con gente, porque todos tenemos casos refractarios a estas terapias. Con tofacitinib hemos tenido una experiencia similar, en la que recogiendo pacientes muy refractarios, como veis ahora ya, incluso austequinumab, algunos de ellos, vemos que también es factible con una molécula pequeña la combinación con aféresis. Es muy interesante el ver que de esta serie ninguno de los pacientes tuvo una colectomía y además todos los pacientes que estaban con corticoides basalmente pudieron suspender los corticoides. A mí me parece al menos llamativo con respecto al resto de dianas y al resto de resultados que teníamos, y os haré una comparativa ahora de ver la perspectiva global. Y con tofa os sigo presentando abstracts de la ECO, en el que, sobre todo a nivel de sangre periférica, se ven dos cosas interesantes. En la parte azul, la gráfica azul, se ve que los genes, la expresión de genes reparadores a nivel de las células epiteliales aumentan en los pacientes respondedores, o sea que el paciente y a nivel tisular se está recuperando la mucosa y está sobreexpresado, mientras que aquello que refleja la inmunidad sin lata, las células mieloides, está disminuido en la parte de abajo, en el azul más claro, por lo que también tenemos un reflejo de eso. Y en sangre se veía que no había un cambio a nivel de la inmunidad, a nivel globalmente, con tofa, que es un aspecto interesante del estudio, pero sí que se veía claramente que las vías ya estaban afectadas, o sea que aún quizá tenemos que aprender incluso más de los mecanismos de acción en global, pero nos aportan ideas como dónde aplicar la oféresis o otras combinaciones en el tratamiento de los pacientes más refractarios. Con usted tenemos algún dato también, también series limitadas, pero veis que refractarios Avedo, refractarios anti-TNF, prácticamente todos, y en este caso con un beneficio clínico quizá no tan marcado en términos de síntomas como veíamos con tofa, por ejemplo, en la última diapositiva, pero creo que es también a considerar porque ya a día de hoy tenemos esta molécula disponible. Y como visión global, pues como podéis ver de cuántos pacientes necesitan cambiar la terapia, cuántos pacientes pueden suspender corticoides con las diferentes terapias, quizá me llama más la atención con tofacitinib, no sé por qué, no sé por qué ocurre, pero creo que es llamativo que pacientes refractarios a tantas líneas de tratamiento y con un mecanismo de acción que quizá es más a nivel celular como tofa, pues habrá que explorar un poco más a ver cómo funciona. Me parece muy interesante el poder tenerlos y mostrarlos. Con eso, pues espero haberos dado una visión global de la posibilidad que existe con la féresis, tanto de tratar colitis córtico dependiente, que es lo que ya sabíamos hasta ahora, pero también las diferentes combinaciones. Es factible, es posible, es seguro y ofrece una nueva opción de tratamiento que desde luego ayudará a poder adaptarlo a diferentes situaciones en cada uno de los pacientes. ¿Nos has enseñado datos de por qué algunos pacientes no responden, tienen un error de respuesta primaria a biológicos y pequeñas moléculas, pero esto en la práctica clínica supongo que es difícil de ver cuando vamos a empezar? Por tanto, ¿qué crees que deberíamos hacer cuando empezamos un biológico de estos? ¿Hay algún dato que nos permita saber qué pacientes se podrían beneficiar de añadir directamente una féresis o nos tenemos que conformar en rescatarlos una vez fallan? Pues es muy bonito presentar datos de biomarcadores en cualquier charla porque encuentras cosas y los muestras así muy claro, pero ninguno llega, ayer hablaba de estenosis y ninguno llega a la clínica y no hay otros indicadores que no sean clínicos o endoscópicos de respuesta a féresis, por ejemplo, no hay ninguno más allá de la endoscopia más o menos grave o de marcadores inflamatorios, no tenemos, pero creo que dentro de las opciones que hay, cuando hablamos de marcadores, llámalo proteómica o llámalo cualquier otra ómica, el determinar los neutrófilos en las biopsias o los neutrófilos en sangre parece quizá de los más fáciles que podríamos tener, o sea que ojalá podamos encontrar que hay un cierto nivel o cierto grado de infiltración, por ejemplo, en las biopsias que veía con VEDO, y eso sea un marcador que esté un poquito más cerca, pero no hay ninguno más allá que tengamos a mano. ¡Gracias!